hola creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar y te daré varias soluciones para cuando te diga tu teléfono diga que la memoria microsd no sirve o extraña o algún tipo de error desconocido o no te lo reconoce ok simplemente así a veces no lo reconoce el teléfono y para ello yo te voy a dar unas posibles soluciones así que te invito a ver el vídeo completamente bueno aquí tenemos el celular entonces lo que vamos a hacer es que cuando lo tengamos prende encendido vamos a extraer la memoria web sd supongamos que está la memoria sd entonces la extraemos el teléfono y vamos a proceder a pagar dichos teléfonos lo voy a apagar entonces le voy a aceptar ya se está apagando el teléfono android esperamos que se apague cuando esté apagado vamos a dejarlo apagado por unos cinco minutos y luego vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar la tecla de encendido lo vamos a dar allí y cuando veamos el logotipo del android le vamos a dar a la tecla de volumen hacia abajo ok cuando le demos allí en la tecla de volumen hacia abajo la vamos a mantener presionada sin soltarlo hasta que se inicie el sistema operativo del teléfono al 100% con qué finalidad se hace esto esto se hace para que entremos en modo seguro del celular ok para que veamos si la tarjeta de memoria la reconoce entrando en modo seguro entonces éste lo vamos a dejar allí presionado hasta que se inicie el sistema operativo como les dije acá como estamos viendo ya estoy en modo seguro entonces acá vamos a colocar bueno yo tengo la clave entonces a ustedes seguro en su sistema operativo de su teléfono les va a parecer modo seguro en alguna de las esquinas entonces este cuando estemos allí buscamos para ver si la memoria sd la reconoció bueno cuando hagamos eso tenemos que volver a retirar la memoria sd ok retiramos la memoria sd del teléfono con el teléfono encendido ok de allí lo vamos a pagar y lo vamos a aprender le vamos a insertar la memoria cuando esté apagado y volvemos a encender el teléfono normalmente sin presionar ninguna tecla ni nada por el estilo si no la reconoció puede ser que sea incompatible con su sistema android pero de todos modos ahorita yo les voy a traer otras soluciones para que intentemos resolverlo ok porque quizás puede ser que esté dañada la memoria sd una solución muy factible es que debemos ingresar nuestra memoria microsd en nuestro celular android y una vez dentro de ella encendemos el teléfono ok con el teléfono encendido lo vamos a conectar a nuestra computadora ok con su cable usb entonces nos vamos a mi equipo o mi pc y nos va a reconocer el teléfono android como un pendrive o algo por el estilo entonces vamos a darle clic derecho le vamos a dar en formatear y muy importante vamos a seleccionar la opción que dice fac 32 predeterminado ok ya que este es el tipo de sistema de archivo como lo dice acá que es predeterminado y es el que lee el teléfono muchas veces cuando ustedes vayan a insertar la memoria cuando le den en formatear les va a aparecer ntf o xfax u otro tipo sistema archivo entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionar el fac 32 muy importante la formateamos y vemos para ver si la insertamos en el teléfono y vemos para ver si el problema se ha solucionado posible solución es que le hagamos un formateo a nuestra memoria sd ok así no la reconozca como te digo que diga que está dañada solamente lo que vamos a hacer es ir al menú en la parte de ajustes vamos a darle donde dice almacenamiento y donde no era almacenamiento dentro de almacenamiento acá nos debe aparecer la memoria sd la vamos a seleccionar un por le damos la seleccionamos verdad y este luego acá en la parte de arriba la parte de arriba acá de este lado donde estoy señalando nos deben aparecer tres puntos de amar tres puntos a esos tres puntos y le vamos a presionar donde dice más si no les aparece el más les debe aparecer la opción formatear pero yo creo que les va a aparecer la palabra más y le dan allí y nos va a aparecer la opción formatear y la forma formateamos y listo bueno mis amigos espero que les haya servido por favor dime si te sirvió o no te sirvió alguna de estas soluciones que te acabo de dar para que nosotros sepamos y tratemos de ayudarte recuerda que muchas veces este tipo de errores también puede ser que la memoria usb usb o la memoria micro sd tenga un virus así que te recomiendo pasarle un antivirus a dicha memoria para que trate de solucionar ese problema por favor compártelo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social ya que me ayudaría a mí ayudaría a otras personas a solucionar este error y me apoyaría a mí así que me despido ustedes hasta luego